En un mundo de mentiras bellas Donde reina los destinos paralelos Me encontré en el reflejo de unos ojos bañados De profecías de muerte y condena Y si es lo que me espera hoy Entonces tomo posesión de esta ciudad Para transformar la tumba Necesito ganar de Dios en la ciudad Y si es lo que me espera hoy